Bienvenidos a la cocina de mi DMG, la receta de hoy será ceviche de salchichas para botanear. Los ingredientes que vas a necesitar son de 1 a 2 jitomates, 1 pepino, 1 zanahoria, 1 cuarto de cebolla morada, 1 chile serrano, unas ramitas de cilantro, 6 salchichas de pavo, 1 taza de clamato, 1 cuarto de taza de salsa de soya, 1 cucharada de salsa inglesa, 1 cucharada de jugo magui, 3 limones, salsa picante, tajín en polvo, sal, pimienta, totopos o tostitos y aguacate. En un recipiente vamos a agregar el tomate picado, vamos a agregar el pepino picado y la zanahoria rallada. También agregamos la cebolla, el cilantro y el chile serrano. Las salchichas, la salsa soya, el jugo magui y la salsa inglesa también se unen con todos los ingredientes que ya tenemos. Ahora vamos a mezclar bien para integrar todos los sabores. Y vamos a sazonar con pimienta, salsa roja, tajina en polvo y vamos a rectificar la sazón si es necesario agregar más sal. Puedes servir con totopos o tostitos y aguacate a costo. Espero les haya gustado, nos vemos en la próxima en la cocina de Miriam G. ¡Gracias!